Bueno, volvemos al segundo bloque de Ecos Multiradio, acá de Toque Mi Trending y criptomonedas y multichains. Vimos un poquito de análisis técnico de e-coin, vimos un poquito de la actualidad de Crypto Spainwell y los amigos de Isoverse. Un poquito a nivel macro, por qué invertir, cómo invertir, cómo capacitarte. Y la verdad que tenemos muchas noticias a nivel proyecto. Nos quedan 20 minutitos del segundo bloque. ¿Qué? ¿Sabe lo que tenemos que hacer, David? Y tenemos tantas noticias que a veces tenemos que ir a la página de opinión de nuestro proyecto para ver qué pasó en el proyecto. Porque le contamos a la audiencia, cuando un proyecto es más chico, uno generalmente tiene todo en la mente de qué pasa en el proyecto, ¿no? Pero estamos en 10 países y realmente se supiera la cantidad de conversaciones que tenemos en la semana, en cosas que pasan. Y a veces se te mezclan ya si ya pasó, si está por pasar. Entonces vamos a hacer un recorrido por la sección de opinión de nuestra página. www.mitr.io Pon esto que me trae en internet y te la tira más fácil. Que a veces las cuestiones de marketing y cómo se llama una página difiere mucho. Pero también es verdad que cuando se creó la página, le contamos a la gente, nos decían, tiene que poner un nombre corto, ¿no? Porque la gente a veces escribir tanto te cansa. Entonces se le puso el nombre del token, Mitr. Porque si no era tokenmitrandir.io. Pero es verdad que cuando la tenés que decir en público, en un podcast, en radio, te cuesta... ¿Cómo es la página? Mitr.io. ¿Cómo? Las terminás diciendo tres veces. Era más fácil si poníamos tokenmitrandir.io. Pero bueno, le hicimos caso a los de marketing y así nos fue. Debates, no hay chicana que le tiro a los amigos de marketing. Bueno, ahí pueden ver, los que estén viendo en YouTube, una foto muy linda con los voluntarios de Rosario. Realmente, y como el evento estuvo, nuestros partners son los muchachos de Ada Solar también. Siempre que está tokenmitrandir, ponemos, cuando las tenemos, las banderitas de Ada Solar. Calculen que hacer un evento en Rosario, le contamos datos en dinero, son un promedio de 150.000 pesos argentinos. Serán 150 dólares en términos internacionales. Lunch, comida, nafta, viáticos, bolsitas. Ahí nos están pagando salario, nos están pagando viáticos personales o para invitar gente. Y a eso después hay que sumarle el envío de los token, que eso no lo pagamos ahí porque se salió del tesoro de tokenmitrandir, que ya tenemos mintiados los NFT. Pero para que vea un poco la comunidad nuestra, la inversión que estamos haciendo a la hora de generar comunidad, ¿no? No es que algo es gratis en la vida, nada es gratis, todo tiene un costo en términos económicos. En algunos casos los paga el Estado y en otros el capital privado. En este caso lo paga el capital privado, tokenmitrandir y sus asociados. Pero es muy lindo. Nosotros consideramos que estas pequeñas inversiones que hacemos van generando las comunidades en pueblos y ciudades que se lo merecen. Y lo que siempre decimos, David, más o menos el 1% de la humanidad es la que conoce blockchain, ¿no? O utiliza blockchain. Estos chicos que están en la foto ya son parte de ese 1%. Son 15 personas más que empiezan a entender blockchain, a tener criptoactivos. Y en 5 años van a estar en los cargos gerenciales o de supervisores. Porque el resto de la población todavía está con el fanatismo bárbaro del fútbol, ¿no? La cultura del aguante, le dicen, o del revidente en Argentina. La gente espera el domingo para ir a drogarse, a mamarse, a beber en la cancha, a pelearse, ¿no? Que el otro piensa distinto y si fueran monos, parece, ¿no? Y lo digo con todo respeto, pero es lo que veo en Argentina con Boca River, Central News, Talleres de Córdoba, Bergeno de Córdoba, o sea, cambia el color. Y el modus operandi de la sociedad, en gran parte de lo sociológico, es igual, ¿no? Es una... Ese tiempo lo podrían usar para sus finanzas personales, capacitarse, elevar el espíritu y la inteligencia financiera. Exactamente, porque al final es eso. Yo creo que el problema a nivel mundial es el fútbol. Porque en España pasa igual. Van aquí... Bueno, en Inglaterra se llaman los hooligans, ¿no? Aquí son los ultras, ¿no? Allí son los barras. Van a lo que van. Gastan una pila de pasta, porque se gasta una pila de pasta, nada más para poder entrar al campo de fútbol. Luego, que si ven galas. Luego, que esta gente al final va a lo que va. Y usan armas, tanto de fuego como arma blanca. Joder. Que luego hay gente normal, ¿no? Que luego hay gente normal que va también a ver al fútbol. Pero es que es una pasta. Lo que te estás gastando para ver a 22 tíos dar patadas a un balón. Yo respeto, ¿eh? Que cada uno es libre de hacer lo que les hagan los cojones. Sí, le contamos a la audiencia que es así. Con David, nosotros hacemos las críticas desde el lado que a veces hay gente que tiene muy poco dinero. Y el poquito que lo tiene lo gasta para ver un espectáculo deportivo. Con todo el entorno que va detrás. Los españoles argentinos lo conocemos de cerca. Y cuando vos podés con eso comprar algo, libros, coso que te va a permitir salir de esa pobreza. Porque realmente hay una pobreza internacional. Lo digo, no es para una ciudad. Vos podés ver Caracas, donde tenemos ahora el Blockchain Café el 18 de mayo. Junto a los chicos de Funitec, Ada Solar, Cripto Empresarios. Token Me Trending. Los demás proyectos que estamos atrás de Cardano Confederation. Organizando ese evento. Y tanto Caracas, Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Imagino Santiago de Compostela. Hay un grueso de población que está pobre, ¿no? Y va a seguir pobre, que es lo peor. Porque no hay una autodeterminación de poder capacitarte un poco. En esos términos. De crecer ese crowd up en inglés intelectual. Nadie aprendió. Yo lo hablaba con los chicos de Rosario ayer. Hoy lo hiciste mucho, después le iba a mandar el programa. Porque a veces me olvido, no se los mando. A las comunidades tenemos, le contamos a la audiencia, como 70 grupos de WhatsApp. 6 de Venezuela, 8 de Argentina, del Congo, de Kenia, de ya no sé. Entonces no me da el tiempo para reenviar los podcasts a veces, ¿no? A todos los grupos necesitaremos un secretario, una secretaria que nos haga de auxiliar ahí en esa parte. Porque se nos van. Tenés llamadas en el medio, videollamadas, encuentro, entrevistas, cosas. Te va todo de la vida. Las nenas, tengo dos hijas. No puedo estar. Pero se los voy a mandar a los chicos de Rosario, que hoy los citamos mucho, a los chicos. Pero volviendo al otro. Tenemos el Blockchain Café el 18 de mayo en la ciudad de Caracas. Y me contaban los chicos, los promedios de asistencia son entre 15 a 20 personas. En Argentina, Venezuela. Y está bien, porque si estamos hablando que la gente que entiende Blockchain es el 1% de la humanidad, no podemos pretender que en un evento de Blockchain meter 600 personas. Sería algo raro, ¿no? O tenés un speaker muy famoso, o regalaste comida o plata, algo pasó. Hubo una métrica, como cuando habla Gary Gessler, ¿no? Hay algo que está pasando que Bitcoin se mueve. Si no, esas líneas para arriba o para abajo no van. De hecho, hace poco vimos una charla en Escobar con José y Adicico de A.Solar. Y había un paro general de transporte, trenes, aviones, un paro general. No se mueve nada. Y fueron 22 personas, así y todo. Mirá qué lindo. Y pero vas a lo mismo. Estás hablando de gente que ya tenía un autito más viejo, más nuevo, que clase media, le dicen a Argentina. Gente que viene trabajando y ahorrando y quiere ese despegue financiero. Entonces, no le importa si hay un paro general en términos políticos. Ya tiene su carro, su auto para poder trasladarse y seguir capacitándose. Porque, por lo general, cuando hay un paro general, todo el mundo se queda en la casa. Nadie quiere hacer nada. Más allá de estar a favor o en contra. Y acá vos tuviste 20 y pico de personas que fueron a una charla. Bueno, eso es maravilloso. Y es al público que le estamos apuntando con estos podcast. Nuestros podcast no tienen más de 20, 30 visualizaciones por lo general por episodio. Porque está bien, es justo eso. El público estamos enfocando, ¿no? Si habláramos, ¿cuáles son las mejores 5 cripto para comprarte el mes que viene, David? Y te puedo asegurar que tal vez tenemos 70 me gusta, 1.000 reproducciones. Porque la gente quiere el pescado y no que le enseñen a pescar. Y estos podcast, si vos querés eso, no nos escuche porque no lo vamos a hacer así. No, no. Nuestra manera es lo que dice Ulises. Nuestra manera es, nosotros damos nuestro conocimiento. Y sabemos que esas 20 personas que han visto el vídeo son personas que están interesadas en este mundo y que quieren salir del mundo fiat y que quieren aprender. Es así. Nosotros no queremos llegar a tener millones y millones. Hombre, si llegamos a tenerlos, pues joder, pues aplaudimos, ¿no? Está claro, pero mientras tanto no, porque al final es eso. Somos un 1% de la población mundial que trabajamos con esta escritomoneda. Exacto, exacto. Así que, bueno, bienvenido a la gente que nos escucha, a capacitarse. Es así. Otra noticia que tenemos, no me quiero olvidar. El 14 de junio se confirmó el evento en Bahía Blanca, otra ciudad con puerto, al sur de la provincia de Buenos Aires, a 700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Miren qué grande es la provincia de Buenos Aires, que en Europa todavía hace 700 kilómetros y pasaste dos países a veces. Cruzaste Luxemburgo, te fuiste para acá, y hasta capaz que hablan alemán, ya. Depende de dónde venías, a dónde ibas. Hasta capaz que no te entendés con el otro. Bueno, en Latinoamérica las distancias son más largas en los territorios, entonces ves planicie, pam, 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 panada, y un pueblo, una ciudad, este por fin, que podés hablar con alguien. Bueno, así llegamos a esta Vía Blanca, donde hay una comunidad de Cardano linda, están los amigos de Umbriels NFT, que es maravilloso. Sabés que el evento este de María Blanca, los promedios 150 mil pesos, los dona Umbriels NFT. Mirá qué lindo. Ya vamos a hacer después una plaquita. Lo pasa que los chicos que están ahí son más tímidos, no quieren salir a los programas. Son más reservados, sería la palabra. Pero sí que los nombramos y les decimos y les agradecemos. Ese evento está costeado por Umbriels NFT, es una maravilla. Porque hoy por hoy en Argentina no conseguís cualquier proyecto cripto que te done un dinero para hacer un encuentro, ¿no? Eso habla de muchas cosas. Por un lado, los proyectos que nos asociamos nosotros, que son gente toda de bien como nosotros, podrás tener más dinero o menos, pero estamos todos en el mismo barco de legalidad, de honestidad. Y por otro lado, el tamaño y el corazón de estos chicos, que es divino. Y también lo bien que nos manejamos en Token Mitrandil, que vamos atrayendo gente de bien, ¿no? Porque cuando alguien te dona, es porque confía en vos. Umbriels NFT ya había pagado la segunda edición del libro en castellano de Token Mitrandil. Suele hacer así cada seis meses donaciones grandes. Y ellos, les contamos a la gente, Umbriels NFT lo pueden buscar, vamos a buscarles el perfil para hacerles que la gente los conozca en Twitter. Es un proyecto que no, ellos no le dan mucha importancia al marketing de redes y eso. Por suerte, porque habla de la forma de ser que tienen los compañeros esos, que son muy buenos. Y ellos trabajan todos con inversiones en criptomonedas, en finanzas, haciendo holdeo y tradeo. Son especialistas también en trader, más allá de que Umbriels NFT se dedican a NFT, en la composición del equipo de ellos. Entonces, cuando tienen ganancias lindas, hacen donaciones a proyectos sanos, ¿no? De lo que ellos consideran. Venden NFT para, hay un pool que se llama The White Project, que es de María Eugenia. Los posas de Topo, Topo Pool, son dos pools de Cardano. Y ellos donan mucho también a los proyectos de ellos, que hacen asistencia social. Entonces, hay una linda red de nodos, muy linda. Y les mandamos un saludo a los chicos de Umbriels NFT, que nos sponsorizaron el evento de Bahía Blanca. El primer evento de cripto que hay en Bahía Blanca. David, mirá qué linda la historia que va haciendo Tokio Mitrandir. Que vamos por ciudades, pueblos, donde no eran plazas cripto. Se las come toda Buenos Aires, en general, a nivel de importancia. Y son ciudades que, no sé la población que tiene Bahía Blanca ahora, después la vamos a buscar en internet. Pero superan los 100.000 habitantes. O sea, estamos hablando de ciudades importantes, ¿no? A nivel comercial. Que si queremos que Cardano crezca, en este caso, trabajamos con Cardano. Bueno, tenemos que estar en Bahía Blanca, tenemos que hacer un encuentro en Bahía Blanca. Y ya, ayer anoche, me avisaron que confirmaron un café blockchain también. El mismo día que está este evento en Bahía Blanca, que estábamos mostrando recién el flyer. Vamos a ponerlo para recordarlo. El 14 de junio. Dos horas después va a haber un blockchain café. Esto tiene varias cuestiones. Hay gente que no puede llegar a las 6 y cuarto de la tarde al evento este, por cuestiones laborales. Entonces, se armó que a las 8, de 8 a 9, hay un blockchain café con sándwich medio picadita antes de la cena. En Argentina se cena tarde, ¿no? A diferencia de España, ¿no? Creo que Europa se cena más temprano, ¿no? Corregime, David. Bueno, nosotros somos los raros de Europa. Porque nosotros, la media española está sobre las 10 de la noche cuando se cena. Sí, no hay media, 10 de la noche. Por ejemplo, países nórdicos como puede ser Inglaterra, Noruega, Suecia, esos países están cenando a las 4 o 5 de la tarde. Ok, ok. Bueno, en Argentina también vamos como con España, así más, se hace un lunch entre 7 y 8, una picadita, y a las 10, sacando que tenga nenes chiquitos, que cena a 7 y media. Es otro patrón, viste, de acostarnos a las 8, ya estás bañando a las nenas para acostarte, hay otros tiempos. Pero bueno, como está el encuentro este en Vía Blanca, de 6 y cuarto a 7 y cuarto, 7 y media, se dio la chance que de 8 a 9 hay un café blockchain y los comerciantes que cierran sus comercios. Miren cómo apuntamos al ámbito empresarial y comerciante, no a chicos que pongan tazas de café en Twitter, ¿no? Estamos apuntando a un patrón social de comerciantes barra empresarios, porque es lo que estamos necesitando en Cardano actualmente. Entonces, van a tener la chance de 8 a 9 venir y hablar con desarrolladores. Hay 2 speakers confirmados ya, un abogado de Valle Blanca que sale del mundo cripto y cuestiones legales, y va a dar una perspectiva de eso. Mi persona, yo voy a estar ahí presente, y después hay un montón de invitados que todavía no pudieron confirmar. José Yacica Solar, varios desarrolladores de proyectos y reconocidos del mundo de las finanzas descentralizadas y de Cardano, que es interesante hablar con ellos porque tienen una experiencia muy buena, que queremos que los empresarios escuchen a empresarios. Esa sería la idea del proyecto. ¿Por qué? Porque si yo tengo para invertir 20 mil dólares, yo no puedo a veces escuchar que me diga alguien, con todo respeto, digo, de una isla de Haití o de Cuba, que tiene un mercado cerrado, ¿cómo invertir? Porque en su economía le es muy difícil invertir, entonces si vos no lo hiciste, vos no podés decirle a alguien que lo haga. No es honesto ni es serio. Y por otro lado, el empresario tampoco es tonto. Entonces, si yo tengo un chico de 20 años desde Cuba, hay un youtuber medio famoso que habla de Cuba, te dice, invertí 20 mil dólares acá, allá, pero obviamente ese sujeto no puede tener ni 20 mil cooks, que eran antes, porque no tenían dólares, tenían cooks, ahora ya no tienen cooks. Entonces, por más que vos seas un sabio, el empresario no te va a escuchar, ¿no? No porque seas cubano o porque seas haitiano o argentino, por una cuestión empresarial. El empresario escucha al empresario. ¿Por qué? Porque vas por el mismo recorrido, por un patrón de inversión, con fracasos y éxitos, nunca en la vida siempre ganás. Podés perder uno y ganaste dos, podés perder dos, ganaste una, pero a la larga vas ganando si haces las cosas bien. El empresario va a hacer todo mal, se funde. Te fundiste una, dos, tres veces y bueno, ya no sos más empresario, desgraciadamente. Pero por lo general, los que nos vamos haciendo empresarios con el recorrido de la vida, somos todos trabajadores pero tenés capacidad de ahorro, tenés ingresos, haces inversiones chiquitas, con el paso de los tiempos y la avenida de las canas en la cabeza, vas haciendo inversiones más grandes, vas teniendo renta porque tenés un departamentito, compraste una licencia de taxi, bueno, cada ciudadano verá cómo fue invirtiendo la vida, tenés entre 40 y 50 años y tenés un capital para invertir. Ese sujeto escucha empresarios para invertir o gente adulta que está invirtiendo. Bueno, estas charlas están apuntadas a ese público en general, más allá de que alguien quiera saber que es Cardano, bienvenido, no es que se queda afuera, es excluyente, pero en general los speakers están apuntados a ese patrón para transmitir socialización y conocimiento en las finanzas descentralizadas, ¿no? Exactamente. Y aparte, ¿qué es lo que dices tú? Bueno, todo esto somos nodos, ¿no? Y que un nuevo nodo se junte, vale, vamos a poner para que la gente lo entienda, ahora Bahía Blanca va a ser un nuevo nodo, ¿no? Para el proyecto Token Mitrandir y para Cardano. Bueno, entonces, por lo que estaba leyendo aquí, en el 2022 la población de Bahía Blanca era de 336.000 habitantes. Mira. En 2022, según la Wikipedia, que igual me estoy confundiendo, pero bueno, la Wikipedia pone eso en el 2022, hace dos años, ¿no? Joder, si de esos 336.000 habitantes, un 1% le interesa el proyecto y el tema de criptomonedas, pues ya tenemos ahí un nodo que se puede ir expandiendo a lo largo del resto de las poblaciones colindantes a Bahía Blanca, ¿sabes? Entonces, está bastante bien. Exacto, exacto, David. Por eso, si hacemos una charla y van 20, 30 personas, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a ciudades donde no hubo otros eventos cripto, la concurrencia suele ser más masiva. Que en Buenos Aires, que hay eventos, hay 70 eventos todos los fines de semana, de las distintas comunidades. Es un nodo muy lindo que se va abriendo tanto para Token Mitrandir como para Cardano. Bueno, hablando de nodos de Cardano, los chicos solo están viajando ahora en estos días a Santiago de Chile, porque se colocaron unos nodos de Cardano en la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN de Buenos Aires. Ahora van a conectarlos de la Universidad Católica de Chile y se conectó con los de Fundación Funitec de Caracas. Entonces, van a estar en red de estos 3 nodos. Cuestión que si en alguno de los 3 se corta la luz, siguen funcionando los otros 2. Vengamos que en Latinoamérica los cortes de luz son muy comunes, a diferencia del primer mundo. Entonces, por eso hay que hacer estrategias así de 3 países para que nunca deje de funcionar. Y recuerden que Cardano es la única red que nunca se cayó todavía. Polygon, Asteterin un par de horas. Bueno, Solana vive en el suelo, parece un N de 2 años, ¿no? Se cae siempre. Y vuelvo a decir, ese CEO ruso que tiene los va a estafar a todos. Acuérdense en lo que les vengo diciendo. Es un proyecto crudo que está sobrevaluado. Están juntando capital de cualquier lado, vaya a saber de dónde. Hay que ir para otro lado. Exactamente. Hay que ir a Cardano. Que la gente estude Cardano. Parece que no, pero Cardano tiene mucho que ofrecernos, ¿eh? Como proyecto. Sí, sí. Y sobre todo vas conociendo comunidades y te das cuenta que son sanas, ¿no? En gran término. O sea, no conozco a los Cardano de Vietnam, de Singapur, obviamente. Pero a los que uno va conociendo o relacionándose, es gente normal, sana. Entonces, eso también es lindo. Le contaba a David Foreraria, los chicos de Rosario son una maravilla. Realmente no tienen problemas de consumo problemático. Viste, realmente como padre, vos querés que tu hijo, si entra al mundo de las criptomonedas, esté en una comunidad sana. Esto, aparte, va para los que sean padres, madres. Y Cardano te puede ofrecer eso. Al menos los proyectos, nosotros estamos, tenemos 46 proyectos asociados en Toque Mitrandir. Empresas, fundaciones, proyectos, ¿no? Hay diferentes formaciones sociales. Todos están en la misma sintonía. Y eso es maravilloso y te da una tranquilidad linda que si tu hijo te dice, papá, me voy a una charla de Toque Mitrandir, el evento es sano. No vas a tener un tipo violento, no vas a tener alguien tratando de vender algo ilegal. O sea, viste en esa cuestión de... Es maravilloso. David, se nos fue ya casi el segundo blog. ¿A usted le parece? Pues, Dios, es que pasa volando el tiempo, ¿eh? Cuando te pones a hablar, dices tú, joder. Sí, sí. Es así. Ah, después una noticia que nos manda el departamento de Web 3.0. No compren Toque Mitrandir con la Wallet Nami desde nuestra página. Ni ningún otro, porque estuvo presentando algunos problemitas con las transacciones. Se demoraba al hacerlo, ¿no? Hasta 24 horas. Entonces, por las dudas, no la usen. Hasta que los chicos del departamento de Web 3.0 nos dicen que esté todo OK. Usen Eternal, Choroy, la que quieran. Por las dudas. Siempre que cuando hay una alerta hay que hacerle caso. Es como cuando dice una exchange está por implosionar. Vos sacá tus activos de ahí, por las dudas. No se hace el último porque las exchanges son Ponzi. Todo el dinero que le entra ellos lo invierten en bien en raíces o en otras cosas. Y el último en sacar la plata de la exchange pierde. Porque no tiene más liquidez. Es así. ¿Estás por ahí de bien? Sí, sí. Sí, sí, sí. La imagen. Bueno, les damos un saludo a la gente de Kenia. Se han sumado también. Creo que ayer hicieron 28 certificados. Estallaron la página del Toque Mitrandir. Todo el sol a la noche están tirando certificado. Porque nosotros tenemos una cuestión de convalidar. Le contamos a la gente por qué. No tiene eso. A los voluntarios. Para que no haya personas que digan que son voluntarios de Toque Mitrandir. El certificado siempre sale por el Twitter central nuestro. Si por ahí salió el certificado de alguien es que es voluntario. Si ahí no salió, no es voluntario. Y después tiene que figurar con el paso de las semanas en nuestra página. Pero ese procedimiento lleva más tiempo. Porque los chicos del departamento web 3.0. Que Dani Rodríguez, el CTO está a cargo. Le mando un saludo. Siempre me olvido. Ellos lo tienen que cargar. Data entry, ¿no? Y te lleva más tiempo. Porque tiene una listita de checklists. Están con el tema de catálisis, bla, bla, bla. Entonces, el canal que dijimos. Bueno, ¿cómo convalidamos cuando un voluntario se suma que es voluntario? ¿No? Para que no aparezca alguien, un estafador en Chile. Y diga, yo soy voluntario. Y no. ¿Saliste en Toque Mitrandir en el Twitter central? No, no sos. Es sencillo. Estás ahí, sos. ¿No? Bastante lindo y sencillo. Pues sí. Ir acumulando gente, comunidades por todo el mundo. Y crear una grande, un gran proyecto. Exacto. Y vamos en ese término, ¿no? Usemos estos dos, tres minutitos para reflexionar. Mirá, si vos le das click a Cardano Hill. Ha puesto otro bonobón. Acá aparece algo de Toque Mitrandir. Los chicos de prensa son maravillosos. O sea, trabajan. Mirá, acá hay algo. Ese salió desde el mío. Muchas veces los Twitter los manejamos todo el equipo de prensa. Y miren qué maravilloso cómo estamos en la comunidad de Cardano. Realmente en Latinoamérica somos la comunidad más grande que hay de Cardano. Junto a otros proyectos, obviamente. No estamos nosotros solos. Recordamos que cuando hay NFT, los chicos de NFTs que cargan estos son, ellos cargan en todas las cuentas de Twitter, ¿no? El departamento de NFT. Tienen las claves, entran inclusive en la mía. Obviamente no hablan por mí, no manifiestan mis opiniones. Pero sí entran y cargan los NFT. No es que está Ulises cargando 70 NFT. Pero miren qué lindo todo lo que tenemos. Cuando vos das un hashtag de Cardano, nuestro proyecto está ahí. Y es maravilloso. Desde los chicos del Valle de Punilla, de Córdoba. Porque realmente te muestra la seriedad del proyecto, ¿no? O sea, no somos dos personas. Somos muchas más. Algunas les gusta hablar más, unas menos. A los que más nos gusta hablar estamos en los podcast, somos más visibles. Pero esto es un trabajo en equipo. Sin los chicos del departamento de NFT, somos siete departamentos, ¿no? Los chicos de finanza, los chicos de territorio voluntariado, los chicos de marketing, los chicos de prensa y redes sociales, los dos de la web 3.0, y me estoy olvidando de alguno más. Como siempre. Somos un gran equipo. Y cada día se suma más gente. Entonces, estamos muy contentos, la verdad, con el proyecto, David. ¿Usted también? Hombre, claro que sí. No diga que no. Sí, no, no, no. Yo estoy contento. Primero, porque al final, gracias a, bueno, pues a que me conocisteis, ¿no? Os he conocido yo también a vosotros. Y gracias al tiempo que llevo ayudando a este proyecto y a hacer todas estas cosas que hacemos. He ido conociendo otros proyectos de Latinoamérica, ¿no? Y, bueno, pues, por ejemplo, pues con nuestros amigos de Isoverse. Y gracias a los amigos de Isoverse, ahora voy a tener otra reunión con otros, otro proyecto que tiene trato con Isoverse, ¿sabes? Entonces, al final vas conociendo a gente y, bueno, pues te das a conocer, ¿sabes? Entonces, está bien. Y yo estoy muy contento con el proyecto, ¿eh? Sí, sí, es así. Es una red de nodos, de conocidos, de amigos, de proyectos que nos vamos conociendo y después vamos relacionando. Y te invitamos a que te sumes. A lo que te dediques, tenés una peluquería, una barbería, lo que sea, contactate porque se nacen las redes. Después vemos cómo podemos fusionarnos, relacionarnos. Si la gente va a cortarse el pelo a tu local y le podemos abrir una wallet y dar unos tokens, un NFT, lo ingresás al mercado. No tenés que tener una consultoría de finanzas para ingresar gente. No, no es así. Tenés una panadería, bueno, la gente va a comprar y a tus clientes que vos más, mejor te caigan, mejor te traten, les podés decir, bueno, abrí una wallet que te regala un NFT y ahí te relacionás con nosotros. Nosotros le damos el NFT y los tokens, la gente empieza una wallet. Vos después, si el día de mañana querés, le aceptás el pan con token mitrándido o con nada de cardano, como lo quieras. Hay muchas formas de integrarse a nuestra red de ecosistemas financiero, barra educativo. Bueno, nos tenemos que ir para que no se enoje Carlos Garcés, que viene el noticiero, después de nosotros viene el noticiero de las 8, de su radio, y que ellos informan de la red TELAM, creo que se llama, toda la provincia de Chubut. Un placer estar en otro podcast con usted, querido amigo. Igualmente, Ulises, nos vemos en el siguiente. Dale, le mandamos un saludo a toda la audiencia, a toda la comunidad, voluntarios, voluntarias de Tocque Mitrándir. Nos vemos el otro miércoles.